ahi le añadí al órgano un keyboard nuevo, un pequeñito, este keyboard viejo lleva conmigo muchos años, entonces le añadí un tablerito aquí y donde yo engancho entonces queda bien chévere y suena bien bonito, porque suena como con violines y cosas detrás, déjame ver si les demuestro aquí estoy prendiendo el equipo, que tengo que prenderlo ahí está prendido y este le tengo que poner los violines que es el 50 y los números están aquí en el tablero, no sé si lo ven, está muy oscuro déjame prender la luz, déjame prender a ver a ver a ver a ver a ver a ver entonces Entonces, entonces tengo que bajar el volumen, y para bajar el volumen tengo que apretar estos dos botones, cuando empiece a temblar la luz, lo pongo en 66, enter, vamos a ver. ¿Ves? Está más bajito. Entonces, acá arriba está, acá, acá arriba está en piano, en la parte de arriba está en piano, acá abajo están los violinos. Entonces, si yo lo quiero, si yo lo quiero tocar, no puedo porque tengo las manos ocupadas. A menos que no me monte aquí, déjame ver cómo se ve. Uh-huh, ¿eh? De aquí. Entonces, si yo lo quiero tocar, no puedo decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!